Ahorita no, el hospital general está reportando 11 pacientes internados, uno intubado de esos 11. La clínica del Seguro Social tiene 15 y tiene una persona intubada también. Entonces, sí ha habido cierto incremento, pero no está rebasada la capacidad. El hospital de COVID tiene capacidad para 40 pacientes, más en caso necesario el hospital general se reconvertiría 100% COVID. Que esperemos que no lleguemos a eso otra vez, como el año pasado. El Seguro Social tiene una capacidad para 25 pacientes de COVID, el Issste tiene capacidad para 10 y ahorita el Issste está libre y no tiene ningún paciente. Por esa razón, seguimos insistiendo que la mejor manera de podernos cuidar es el uso del cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia y evitar acudir a lugares concurridos y cerrados principalmente. Entonces, esto nos va a favorecer mucho si nos ponemos las pilas cada uno como una responsabilidad civil que debemos de tener, de cuidarme yo para cuidar a los demás también.